En Lomas del Pedregal, dos hombres que vestían como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública ingresaron a una residencia y despojaron de su arma de fuego a un elemento de la policía bancaria e industrial. La denuncia de hechos fue dada a conocer a través de grupos internos de policías, ya que alertaron a sus compañeros que también realizan labores de vigilancia y resguardo en trámulos. Los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 10.40 horas. Los presuntos ladrones conocían los movimientos del inmueble ubicado en la calle Reisco y también conocían las claves policiales, por lo que lograron ingresar. Fue en una residencia de la empresa Bocart, dos sujetos entran uniformados, sabían la seña y contraseña, por eso debemos de estar pendientes de que no haya infiltrados en el grupo. Al ingresar desapoderan de su arma de cargo al compañero Yasen K4, se leyó en un mensaje vía WhatsApp. De acuerdo con las fotografías difundidas de una cámara de vigilancia se observa a un supuesto policía, incluso con un chaleco antibalas con la leyenda PBI, ya otro, en un pasillo. Alrededor de las 9.24 horas, también se ve que los sujetos huyen en un vehículo negro y que además fueron apoyados por un tercer cómplice calvo y vestido de civil. Fuentes de la policía bancaria e industrial negaron ayer los hechos, solamente indicaron que el caso era investigado por los directivos de la corporación. Más noticias en MSN Granizada Cobra la vida de una bebé y más noticias que debes leer Diapositiva 1 de 47 Anterior Siguiente pantalla completa 1 47 Diapositivas Copyright Catalyst Reuters Barra Henry Romero Granizada en Jalisco Cobra la vida de una bebé 28 de julio La fuerte lluvia que cayó la noche del viernes en Ixtlauacán de los Membrillos, Jalisco trajo consigo una granizada que dejó 40 heridos y una menor de tres meses muerta, debido al tamaño de las bolas de hielo. De acuerdo con Reforma, la bebé falleció por asfixia, resultado del amontonamiento de las personas que buscaron refugiarse de la lluvia, confirmó Daniel Díaz, comandante de bomberos del municipio. Lea la nota completa aquí 2 47 Diapositivas Copyright Catalyst AP Photo Barra Moises Castillo Robos, imitadores y padre rodean casa de AMLO 28 de julio en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador pasa de todo Hubo un intento de robo de vehículo a mano armada, un imitador de Pedro Infante se instaló con bocinas y mantas para exigir que se reconozca que el cantante no murió en el avionazo del año 1957 y un padre soltero llegó desde Chiapas a pedir trabajo para mantener a sus hijos Más información en MSN 3 47 Diapositivas Los corredores fallecen dos corredores en medio maratón de CDMX 28 de julio dos corredores fallecieron este domingo durante el medio maratón de la Ciudad de México Según informó el Instituto del Deporte Capitalino, que aclaró que uno de ellos no estaba inscrito en la carrera Los nombres de los deportistas son Lázaro Gómez Humberto, que participó con el número 23.835 y de 59 años de edad, así como de David Mauricio Villavicencio Santiago, de 62 años, este último quien corrió pero sin registro 4 47 Diapositivas Copyright Catalyst ¿Por qué los senadores recibirán bouno de 2.8 MDP, 28 de julio cuando finalice la 63 legislatura? El Senado de la República entregará a cada uno de los 128 integrantes de la Cámara Alta un bouno de retiro de más de 2.8 millones de pesos De acuerdo con Reforma, este tiene que ver con el denominado Seguro de Separación Individualizado El cual fue autorizado y publicado en febrero pasado en el Diario Oficial Y establece que es un beneficio colateral del Seguro de Vida Institucional Más información en MSN 5 47 Diapositivas Copyright Catalyst Hayan sin vida a niños secuestrados en Tabasco 28 de julio Los cuerpos de dos menores de edad y sus abuelos fueron localizados en el municipio de Macuspan, Tabasco Luego de haber sido reportados como secuestrados en pasado martes cuando regresaban de un rancho La Fiscalía General del Estado, FG, había emitido una alerta Amber para tratar de localizar a los menores Iris del Carmen Reyes y Jorge Antonio Rodríguez Sin embargo nunca se tuvo información sobre su paradero Lee la nota completa aquí 6 47 Diapositivas Copyright Catalyst El caso de la Fiscalía General de la Fiscalía General de Puebla El caso de la Fiscalía General de la Fiscalía General de la Fiscalía DID Detuvieron a Conrado'n', director de la Escuela Normal Rural Mactumacza, como probable responsable de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, por la muerte del alumno José'n' y las lesiones de otros cuatro estudiantes durante la novatada que se realizó en ese instituto. Lee la nota completa aquí, 847 Diapositivas Copyright Hector Vivas Barrajeti Imigis Cruz Azul continúa en plan grande y vence a Chivas, 28 de julio Pedro Caixina y Cruz Azul son los dueños de Guadalajara. Láquina logró sobreponerse a la cancha que fue castigada por la lluvia para hilar su segundo triunfo del torneo de manera consecutiva. Lee la nota completa aquí, 947 Diapositivas Copyright Hector Vivas Barrajeti Imigis América goleó a un débil Atlas, 28 de julio Borrón y cuenta nueva. Después de comenzar la apertura 2018 con una derrota como visitante ante Necaxa, América se presentó en la cancha del Estadio Azteca con nuevo horario y una goleada de 3-0 frente al Atlas, con lo que cambió radicalmente la cara que había mostrado hace una semana en Aguascalientes, para así debutar ante su gente con un triunfo categórico. Lee la nota completa aquí. 1047 Diapositivas Copyright Router Barra Edgar Garrido Bartlett despierta en redes la caída del sistema. 28 de julio Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunciara a Manuel Bartlett como su propuesta para encabezar la Comisión Federal de Electricidad, CFE, usuarios en redes sociales mostraron su rechazo ante la decisión y relacionaron a este último con la famosa caída del sistema. Lee la nota completa aquí. Lee la nota completa aquí. 1247 Diapositivas ¿Quién pelea por la coordinación de Morena? 28 de julio a un mes de que se instale el Congreso de la Unión. Cuatro morenistas alzaron la mano para coordinar las bancadas de ese partido del Senado y de la Cámara de Diputados, las cuales serán las principales fuerzas en cada recinto legislativo. Lee la nota completa aquí. 1347 Diapositivas Copyright Catalista aseguran casi dos hombres de escondidos en lavadoras. 22 de julio el grupo de coordinación Tamaulipas informó sobre una operación en que fueron asegurados $1.894.000 en efectivo, siete armas, cargadores y cartuchos, y drogas. Personal de la octava zona y cuarta región militar, en conjunto con elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, acudieron a una casa en Matamoros, luego de una denuncia anónima y una orden de cateo, emitida por un juez. Lee la nota completa aquí. 1447 Diapositivas Copyright Reuters Cuauhtémoc, la violencia toca el corazón de la CDMX. 22 de julio es el corazón económico, político y turístico de la Ciudad de México, pero Cuauhtémoc también es desde hace 15 meses la delegación con más delitos de fuero común, como secuestro, violación, robo. Según la Procuraduría General de Justicia, PGJCDMX, la media de delitos del fuero común entre abril de 2017 y junio de 2018 fue de 2.854 al mes, un equivalente a 95 denuncias diarias y un total de 42.814 delitos en ese periodo. Más información en MSN 1547 Diapositivas Copyright Catalyst Bimbo suspende distribución en Acapulco por inseguridad. 22 de julio el grupo mexicano Bimbo, uno de los mayores productores y vendedores de productos panaderos del mundo, informó este sábado que suspendió nueve rutas de distribución en Acapulco debido a que dos camionetas de reparto fueron incendiadas. Grupo Bimbo confirma que para garantizar la seguridad de sus colaboradores ha decidido suspender de manera temporal la distribución solamente nueve de sus rutas en el municipio de Acapulco. Grupo Bimbo. Lee la nota completa aquí. 1647 Diapositivas Copyright Catalyst Amlo sube de tono su confrontación con el INE. 22 de julio Andrés Manuel López Obrador aseguró que la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena por irregularidades en el fideicumiso por los demás fue un acto de mala fe. El INE incluso aseguró que los consejeros del INE han falseado información en relación a la contribución de 500 mil pesos que él hizo a través de su esposa Beatriz Gutiérrez Mula. Ellos pensaron, los del INE, que iban a pegar un golpe espectacular, sensacionalista, en contra nuestra y que nos íbamos a quedar callados. Yo voy a seguir actuando con mi autenticidad de siempre, afirmó. Más información en MSN 1747 Diapositivas Copyright Catalyst Trump afirma que fue espiado durante su campaña. 22 de julio El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo en Twitter que parecía cada vez más como si su campaña para las elecciones presidenciales del 2016 hubiera sido espiada ilegalmente. Trump publicó el tuit después de decir que documentos sobre su ex asesor de campaña presidencial Carter Paye confirmaron con pocas dudas que el Departamento de Justicia y el Burón Federal de Investigaciones habían engañado a los tribunales. Lee la nota en MSN. 1847 Diapositivas Copyright Catalyst Fotová y Carlos Tisler Barra Getty y Migis, quienes integrarán el gabinete de Seinbaum. 22 de julio Claudia Seinbaum presentó este domingo parte del gabinete con el que gobernará la Ciudad de México. A partir del próximo 5 de diciembre, Rosa Isela Rodríguez Velázquez será la nueva secretaria de gobierno. Lee la nota completa aquí. 1947 Diapositivas Copyright Excelsior.com.mx Los integrantes de Morena que donaron al fideicomiso. 21 de julio Los integrantes de Morena accedieron con rapidez a cooperar con el fideicomiso que organizó el partido de izquierda para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado. Según consta en el informe que el Instituto Nacional Electoral, INE, elaboró sobre el tema, el documento da cuenta de que el fideicomiso se conformó el 25 de septiembre de 2017 y destaca la participación de militantes de alto perfil, algunos de los cuales tienen vínculos con el fundador del partido y hoy virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, o incluso fueron postulados este año a cargos de elección popular. Lee la nota completa aquí. 2047 Diapositivas Copyright GT Images Trump ataca a su exabogado por grabarlo en secreto, 21 de julio Inconcebible. La reacción de Donald Trump a los reportes sobre que su exabogado Michael Cohen grabó secretamente una conversación discutiendo los pagos a un ex modelo de Playboy no se hizo esperar demasiado, y el mandatario estadounidense, como suele ser habitual, hizo sus comentarios a través de Twitter. Trump dijo que ese tipo de redada era algo inédito. Lee la nota completa aquí. 2147 Diapositivas Copyright Proporcionado por el Universal Compañía Periodística Nacional Sociedad Anónima de CV Amente el conflicto comercial con China y UE, 21 de julio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió agitando el conflicto comercial con la Unión Europea, UE, y China. Dio a entender que está dispuesto a arancelar todas las mercancías procedentes de China, y acusó a Beijing y a Bruselas de manipular sus divisas. La canciller alemana Angela Merkel, en tanto, sostuvo que apuesta por poner fin al conflicto comercial entre Estados Unidos y la UE en la mesa de negociaciones. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará la semana próxima a Washington con propuestas para entablar un proceso de conversaciones, informó Merkel. La canciller opinó que la opción de que la Unión Europea responda a EU con aranceles sería de lejos la peor solución. Lee la nota completa aquí. 22.47 Diapositivas Copyright to Fington Post.com.mx Los primeros acuerdos legislativos de Morena. 21 de julio bastaron cuatro años para que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se convirtiera en un partido con presencia en todo el país. Primera fuerza en las dos cámaras del Congreso, fuerza mayoritaria en una veintena de congresos estatales y gobierno en más de 300 municipios. En el Senado contará con 69 escaños, 23 de mayoría relativa y 6 de primera minoría, de 32 electos, y 20 de representación proporcional. En San Lázaro tendrá 310 diputados federales, 218 de mayoría relativa, de 300 electos, y 91 de representación proporcional. Lee la nota completa aquí. 23.47 Diapositivas Copyright to Gazlaskowski.com.mv.media.com.mx Márquez se despide del fútbol con emotiva carta. 21 de julio oficialmente Rafael Márquez cerró su historia como jugador en activo al despedirse este sábado a través de sus redes sociales, donde aseguró no arrepentirse de nada en sus 22 años como futbolista. No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor cada día con día, a no tener miedo a equivocarme y tener como costumbre siempre dar el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar la camiseta de todos los equipos que representé, publicó.El Kaiser se retiró como jugador en la Liga 1010 con el Atlas en mayo, mientras que su último duelo fue con la selección mexicana el 2 de julio ante Brasil en los octavos de final de Rusia 2018. Ya han pasado unas semanas desde mi último partido como futbolista profesional y he querido darme este tiempo para digerir todos los sentimientos que se formaron en este último encuentro, mencionó.Más información en MSN, 2447 Diapositivas Copyright Getty Gobierno Endureza e Ingreso de Extranjeros a México 15 de julio Micaela Lazo y su familia venían de vacaciones a México. Planeaban estar cuatro días, dos en la capital y dos más en Cancún. El Instituto Nacional de Emigración, IM, les negó la entrada, aunque tenían todo en orden, vuelo redondo de avión, reservaciones de hotel, solvencia económica y trabajos estables en su país, Perú. Pasaron horas en lo que se conoce como el limbo, la burbuja o las salas de no retorno, donde migración conduce a los extranjeros que no dejarán entrar en México. Ahí, cada uno, en diferentes tiempos, conoció a muchos otros ciudadanos de diversas nacionalidades en la misma situación. El número de extranjeros provenientes de América Latina a los que México les impide ingresar en el país y se ha disparado en los últimos ocho años. Lee la nota completa en MSN. 2547 Diapositivas Copyright Catalista Amlo dice que ganará 108 mil pesos al mes. 15 de julio Andrés Manuel López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales una vez que asuma la presidencia de México el 1 de diciembre próximo, informó el virtual mandatario electo este domingo. Esa remuneración, aseguró, representa el 40% de lo que gana actualmente Enrique Peña Nieto, 270 mil pesos al mes. En conferencia de prensa, López Obrador ennistó 50 principios que regirán el combate a la corrupción y la austeridad republicana en su mandato. Afirmó que todos los ministros que se oponen a la reducción de sus salarios deben acatar esas nuevas reglas, cuya finalidad es que los legisladores aprueben la reforma de ley que las incluya en la Constitución. Lee la nota completa en MSN. 26.47 Diapositivas Copyright Reuters Francia aplasta a Croacia y es bicampeón del mundo. 15 de julio En tan solo 20 años, Francia ya escribió su nombre en la historia de las Copas del Mundo al conseguir su segundo campeonato y así empatar a Uruguay y Argentina. Los galas conquistaron Rusia 2018 y sumaron una nueva Copa FIFA a sus vitrinas y de esta forma también ha dejado atrás a España e Inglaterra que tienen un campeonato. Más información en MSN 27.47 Para que el presidente en funciones puede ser juzgado por delitos de corrupción, además de suspender el fuero de los funcionarios públicos. Más información en MSN 28.47 Su detención formal tiene fines de extradición internacional ya que el imputado era un fugitivo buscado por autoridades de los Estados Unidos. Más información en MSN 29.47 El presidente de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a partir del próximo 1 de diciembre despacharán al Estado de Puebla los asuntos relacionados con esta dependencia. Dejó claro que la descentralización educativa será de forma gradual y a lo largo del sexenio, para que nadie se sienta nervioso. Lee la nota completa en MSN. 30.47 Diapositivas Más copyright Reuter barra Toruano y Bélgica se quedó con el tercer lugar de Rusia 2018. 14 de julio llegó la hora de ver el penúltimo partido del Mundial, ese que a algunos no les gusta jugar. Belgas e ingleses se disputaron la tercera posición, en un partido que lució más que el de la fase de grupos en el que Bélgica se volvió a imponer merecidamente. Lea aquí la nota completa 3247 Diapositivas Copyright Stephen Pond Barragetti Images Foria Afa Legna González Consigue oro para México en marcha 14 de julio La mexicana Legna González derrotó en el sprint de los 10.000 metros Marcha a la turca Merjembekmes Para convertirse en la primera atleta americana que consigue la medalla de oro en esta disciplina en la historia de los mundiales de atletismo sub-20. Lea aquí la nota completa 3347 Diapositivas Copyright Reuters Barra Gustavo Graf Este partido perdió el registro en Edomex 14 de julio El partido Vía Radical perdió el registro en el Estado de México debido a que en la elección del 1 de julio no alcanzó la votación necesaria para continuar activo. Se trata de un instituto político con solo año de vigencia, que obtuvo como prerrogativas para desarrollar las campañas para diputados locales y alcaldes un total de 16.109.025.62 pesos. Lea aquí la nota completa En el poder adquisitivo de la población, coincidieron especialistas. Lea aquí la nota completa 3547 Diapositivas Copyright Mario Tama Barragetti Imigis ¿Y el muro? El gobierno de Trump se guarda el tema con AMLO 14 de julio con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador parece haber salido de la agenda bilateral entre México-Estados Unidos El tema del muro que Donald Trump ha prometido construir a lo largo de la frontera entre ambas naciones, el cual ha desgastado la relación con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Lee aquí la nota completa 3647 Diapositivas Copyright Catalista El INE confirma los resultados de la elección presidencial